Continuamos con más música, más canciones para ustedes, porque la música no puede parar. Ahora, hoy más que nunca, demostramos el talento, la organización más humilde del Perú, es el Juan Hugo Show Famoso. ¡Eso! 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 Yo he sido tu amigo, yo tengo enamorado, yo, yo he sido tu novio, yo, yo, ahora soy tu esposo. Tú, tú has sido mi amiga, tú, yo, 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 ahora soy tu esposo. Tú, tú has sido mi amiga, tú, te hice mi enamorada, tú, tú has sido mi novia, tú, ahora eres mi esposo. Tú, tú has sido un dobiante, ahora eres mi esposa Eso, y los brazos, arriba, y los brazos, arriba, y los brazos, arriba Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, mueva, así Ayer tú me ofrecías, quererte toda la vida, decía que yo sería El dueño de tu corazón, el dueño de tu gran amor Creído en tus palabras, te entregué mi cariño Ayer tú me ofrecías, quererte toda la vida, decía que yo sería El dueño de tu corazón, el dueño de tu gran amor Creído en tus palabras, te entregué mi cariño Unita más, eso, eso sí, eso sí, eso sí Cintura, cintura, cintura mami Una vueltacita, otra vueltacita, una vueltacita Somos los famosos No hay más Ahora Cómo olvidarme de aquella noche Cuando me robaste un lindo beso Fue mi primer beso de niño adolescente No sabía nada, no sabía nada, ni como era el amor Desde ese día vivía enamorado Cómo olvidarme de aquella noche Cuando me robaste un lindo beso Fue mi primer beso de niño adolescente No sabía nada, ni como era el amor Desde ese día vivía enamorado Salud, 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 salud ¡Esa vueltacita, esa vueltacita, esa vueltacita! ¡Vera! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cadera, cadera, cadera para mi cadera! ¡Sí! Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposo, tus hijos esperan por ti Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposo, tus hijos esperan por ti Yo no quiero que por mi culpa, tus hijos anden llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposo anden sufriendo por ti Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Si supiera lo que yo sufro, a renunciar este amor para ti Si supiera lo que yo sufro, a renunciar este amor para ti Me perdiré, pensando en tu cariño, me alejaré, pensando en el primero Tú vivirás al lado de tus hijos, tú vivir al lado de tu esposo Y si tú me encuentras en la calle, por favor, no preguntes nada No quiero que tus hijos llores, no quiero dejarlo sin madre ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Ay, ay, ay! Una vueltacita, otra vueltacita, una vueltacita ¡Sigue, sigue! ¡Mira cómo goza, mira cómo vaina! ¡Mira cómo goza, mira cómo vaina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Noche a noche, tú pasa mal la noche ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Noche a noche, tú pasa mal la noche ¡Ay, ay! Noche a noche, tú pasa mal la noche ¡Ay, ay! Noche a noche, tú pasa mal la noche ¡Ay, ay! Noche a noche, tú pasa mal la noche ¡Ay, ay! Noche a noche, tú pasa mal la noche ¡Así se goza! ¡Qué bonito, señores! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve tu cintura! Ojalá mañana no lo amantes Que tiempo perdido, ya nunca más regresar De ese servicio maldito Que poquito a poco te mando a tu lugar Ojalá mañana no lo amantes Que tiempo perdido, ya nunca más regresar De ese servicio maldito De poquito a poco acalma tu vida Así, 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 así Eso, eso, eso Gózalo, gózalo, ahora Así, así, así Muy bien así, muy bien así Muy bien así, muy bien así Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Compartiendo, qué bonito Momento de alegría Noche de fiesta Saludos amigos, saludos, vamos a brindar Ahí están las chicas, qué bonito Están como fan de esa vainera con nosotros Contentísimo En este lugar Picos, Guaraz Cuidado más, cuidado Cuidado con los cables Ahora Para qué nos sabremos querido Alguien, por favor Tú tienes un novio, yo tenía Seguridad, por favor Por aquí, qué está pasando ahí Cuidado con los cables Para qué nos sabremos querido Para qué nos sabremos amar Para ahora Para ahora Andar lamentando Para ahora Andar madres Para que nos sabremos querido Para que nos sabremos amar Para ahora Andar lamentando Para ahora Andar madres A ver, por favor A ver, por favor Con cuidado los cables Para que nos sabremos querido Para que nos sabremos amar Para ahora Andar lamentando Para ahora Andar madres A ver, por favor Y tú y yo Seremos felices El deseo me quise conmigo No tarde llegué a tu vida Porque ya eres una locasada Y tú y yo Seremos felices El deseo me quise conmigo Y tú y yo Seremos felices El deseo me quise conmigo Y tú y yo 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 Seguimos con más canciones Saludos para Capitanes Justo Colonia Para Eril Colonia Villanueva Y Unicolonia Villanueva Buena Urso en la Villanueva La campanita de mi pueblo Ay, 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 esa bonita canción La campanita de mi pueblo Que triste me está tocando Seguramente se casa la chica Que canta mamá La campanita de mi pueblo Que triste me está tocando Seguramente se casa la chica Que canta mamá Escucha Acaso tú no más sabes querer Acaso tú no más sabes amar Para que mi corazón Sigue, sigue, sigue Acaso tú no más sabes querer Acaso tú no más sabes amar Para que mi corazón Pues lloré Que lloré ¿Qué está tocando? Allí tenemos ¿Acaso tú no vas a desquerer? ¿Acaso tú no vas a desamar para que me solucione, para que mi corazón se cae? ¡Así se vea! ¡Qué bonito! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Qué bonito! Dice que yo te maté, con mucho tiempo te despedí, venga ahora ya te olvidé, porque ya tengo otro amor ¡Cintura, cintura, 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 cint ¡Ahí están las chicas solteras! ¡Eso es! ¡Hit, hit, hit, hit! ¡Qué bonito, señores! ¡Ay, ay, ay! ¿Se cansaron? ¡Sí! ¡Todavía! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito!